Estimados estudiantes, reciban una cordial bienvenida. Mi nombre es Eben Cubides, docente del programa de literatura del lengua castellana y en este momento vengo a explicarles un tema que digamos que tiene mucha controversia y del que se está hablando mucho en la estética contemporánea y es sobre poéticas digitales. Traigo una cita de una artista alemana que se llama Ito Estrell y es muy importante esa cita del texto que se llama Los condenados de la pantalla pues porque ella aborda desde distintas perspectivas interdisciplinares esa problemática de la relación que está teniendo el ser humano y lo literario, lo artístico con lo digital. La cita dice así entonces, en unos pocos cientos de miles de años las formas de inteligencia extraterrestre podrían escudriñar incrédulas nuestras comunicaciones inalámbricas. ¿Qué sucede con esta cita un poco? Es que hay la necesidad del ser humano de imaginarse o imaginarnos cómo van a ser los futuros posibles tanto del arte como de la literatura y en cuanto allí también hacer desde una mirada retrospectiva todo lo que ha sucedido en torno a las manifestaciones artísticas de la cultura. Esto es principal y digamos que fundamental en principio porque lo que han un poco recopilado pensadores y críticos de arte en la sociedad contemporánea es que nuestra mirada ha estado muy sesgada y muy enfocada hacia la modernidad hacia los desarrollos que hay en la modernidad y en principio, por ejemplo ya entrando a lo literario a la modernidad y a la cultura del libro y la cultura del libro escrita. Esta revaluación de este concepto es lo que entra a ser un poco esto que hemos llamado, que igual es un concepto nuevo pero que hemos llamado o ha llamado la crítica literaria como poéticas digitales. Traigo también otra cita de una novela del escritor Mario Lebrero que es muy interesante, dice así El lenguaje de programación parece ser, según me di cuenta, hace ya cierto tiempo una transición necesaria entre un estado, digamos, de dependencia hacia otro de mayor libertad mental. En la programación hay un buen manjar de creatividad. Esta cita también es pertinente en principio por ello. La poética o la literatura digital, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está exponiendo un poco, que no se tenía muy en cuenta, digamos, antes la materialidad del texto. Entonces, como decía hace un par de minutos la cultura moderna se enfocó en el texto y en la cultura del texto escrito y del libro y pareciera ser que esa era la única forma de transmitir esta noción de la cultura del arte y que es la literatura. Lo que está haciendo la literatura digital o las poéticas digitales es un poco revaluar esa tradición, dialogar con la materialidad del texto, con otras distintas formas de materialidad y exponerla allí en distintos medios y en distintas formas. Podríamos hacer una breve genealogía un poco de este juego con la materialidad que viene ya desde Malarmé, desde Malarmé y desde su poema de un juego de dados. Hay una nueva forma de concebir lo literario, pero en nuestra sociedad contemporánea con la irrupción de la literatura y de las formas de expresión del humano, con el artefacto, con lo digital, pues evidentemente lo que es necesario pensarse en nuevas formas de expresión. Entonces, en principio, y retomando la cita del hebrero, la literatura digital o las formas de expresión literaria digital permiten romper con esa tradición fuerte del texto escrito y mostrar nuevas formas de imaginación en donde, digamos que lo exploraremos en otros espacios, podremos ver cómo los textos tienen hipervínculos que llevan a otro tipo de textos, a otro tipo, no solo de textos escritos, sino imágenes, videos, lo que se llaman recursos transmedia. Y estas nuevas formas son otras formas de contar, de contarnos nosotros mismos, que lo que hacen es vincular lo tecnológico, en principio lo tecnológico refiriéndonos a las nuevas tecnologías, porque la literatura y la palabra siempre ha estado ligada a la técnica, vinculado con esas nuevas tecnologías para mostrar nuevas formas de expresarnos. Entonces, hay un concepto importante aquí que he hablado y es de la materialidad del texto. Hay otro concepto también que es importante y es fundamental y es el de la interactividad. En un mundo en el que pareciera ser que todo es continuamente interactivo, rápido, veloz, la interactividad en este tipo de poéticas digitales es fundamental, porque están invitando ya a olvidarnos de esa pasividad del lector como una persona que se enfrenta a un texto escrito y que simplemente recibe la información a través de lo que el autor designó, sino que está invitando a que el lector sea activo y constructor mismo de la historia. Un ejemplo muy interesante de esto que estamos hablando, del lector como meterse en la historia como un lector activo, es la serie Black Mirror, en donde el espectador es el que está casi que construyendo una historia y el creador simplemente da como un mapa general y ya quien ve la historia es que puede hacer construcciones propias y allí hay una serie de finales en donde no siempre está el mismo sentido. Entonces, este es un ejemplo muy mediático, pero existen un montón de expresiones literarias que están vinculando a lo digital y que lo que están haciendo es igual, revaluando esas nociones de materialidad con el texto y poniendo en evidencia la importancia de la interactividad y del sujeto lector como un sujeto activo. Entonces, digamos que en este contexto, ya para cerrar, se da el contexto de la poética digital en un contexto en donde las relaciones de lo humano ya desde el pensamiento y desde el arte pues se salen un poco desde esa mirada antropocéntrica y empiezan a jugar con la máquina, con el cyborg, con lo digital, con otras formas de representación y de presentación que están en nuestra sociedad contemporánea y que evidentemente cada vez van a tomar, digamos, un papel más importante en las configuraciones de las objetividades y en las configuraciones de esas expresiones de las objetividades a través del arte y la literatura. Entonces, muchísimas gracias y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.